Usted necesita un Realtor con experiencia, un agente que lo guíe correctamente en la compra o venta de su propiedad. Patty Pérez tiene el conocimiento y la experiencia de más de 18 años. Escucha su programa de radio, Casas y Casos con Patty Pérez, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, por Acción 97.9. Patty Pérez, llámala al 407-927-4731, 407-927-4731. Con Patty Pérez, usted está en las mejores manos. Hola amigos, ¿cómo están? Patty Pérez, bienvenidos a su programa, a su canal, Casas y Casos con Patty Pérez. Gracias por suscribirse, gracias por estar aquí. Y hoy especialmente que les traigo buenas noticias. Bueno, el programa de Héroes de la Florida acaba de ser extendido. Ya no es solamente para un grupo especial de personas como lo estuvimos manejando un año atrás, sino que ya podemos aplicar todas las personas que somos residentes del estado de la Florida. Ojo gente linda, es importante que su empleador tenga la base en la Florida. Esto no es para personas que estén haciendo trabajos remotos. Por ejemplo, que usted resida en otro estado y que entonces esté trabajando desde su casa de vacaciones en la Florida de forma remota, pues eso no aplica para usted. Así que si usted vive en el estado de la Florida, todavía no tiene una casa y no tiene con qué comprar su casa, este programa es para usted. Estamos hablando de un 5% del valor del préstamo. Es mucha plata, gente linda, mucha plata. Estamos hablando que puede llegar hasta 35 mil dólares. Ese es el tope que tienen para poder aportarle a usted y que con ese dinero pueda amortizar, ya sea su pronto, su down payment o parte de los gastos de cierre. Bueno, recuerde, lo que el banco le va a exigir para comprar su casa va a ser o un 3%, o un 3.5%, o un 5% o más. Así que parte de este dinero que usted va a recibir lo va a poder aplicar para esto. Así que después no diga que no se lo dije aquí en su programa, Casas y Casos con Patty Pérez. Ahora, ¿quién aplica? Como les dije, aplica todo el que viva en el estado de la Florida y la base de su trabajo sea aquí. El puntaje de crédito que sea por encima de 6.40 y va a ser aplicable tanto para préstamos FHA, préstamos convencionales, préstamos de USDA y para veteranos que tienen el 100% de financiación. Así que dinero sí hay, no pierda la oportunidad de aplicar para estos fondos porque, bueno, ya saben lo de las oportunidades. Sencillamente si usted se la pierde, pues va a llegar a otras manos. Esas otras manos que sí van a coger ventaja de este programa. Entonces, es importante que también vigile el tipo de trabajo. Puede trabajar en lo que sea, pero por favor, que sea un trabajo estable. Por lo menos que lleve dos años en ese trabajo. Ya sea que le paguen con W2 o como 10.99 en un trabajador independiente. Pero por favor, gente linda, no me estén cambiando de trabajo más si vamos a comprar una casa. Que soy 10.99 seis meses y que luego soy W2 otros seis meses. No, por favor, prepárense. Para eso es este programa. Para que cuando apliquemos a un banco para préstamo, fácilmente usted pueda obtener ese préstamo y me permita a mí entregarle la llave de su nuevo hogar. Si se puede, si hay fondos, usted sí puede aplicar. Pero tiene que seguir estos parámetros para poder calificar. No puede llegar y decir, aquí estoy, ¿dónde están los fondos? Es importante tener un ahorrito, un trabajo estable, que sea un trabajador de aquí, de la Florida. Y que en lo posible cuide su crédito. Que no vaya a tener muchas colecciones o problemas como la reposición de un carro. Todo lo que hemos hablado aquí, programa tras programa, para poder que usted pueda prepararse como debe ser a la hora de comprar su casa. Recuerde, esta es una decisión muy seria. Compromete contratos, leyes. Y todo contrato tiene que ver con responsabilidades, con deberes, con tiempos. Una vez empezamos un contrato, tenemos que estar pendiente de los tiempos. Cuando se cierra, cuál es el periodo de inspección, qué hay que hacer. Todo ese parámetro es importante seguirlo para poder que no tengamos contratiempo a la hora de comprar nuestra casa. Hoy les estoy hablando del programa de Héroes de la Florida. Pero ustedes que me siguen saben perfectamente que hay otros programas. Así que poco a poco se los voy desglosando. Pero en este momento me embarga una alegría enorme de saber que contamos con esos fondos. Que va a ser de beneficio para muchas familias. Y que es mi deber traerles esta buena información. Gracias. Gracias.